¿Y por qué no sale? Estaba aquí, ¿no? ¿Lo quitaron ya o qué? Sí, ¿cómo lo tengo yo? ¿Y cómo lo tengo yo? ¿Está aquí? ¿Tampoco? ¿Cómo lo conseguí yo? A ver, yo lo tengo aquí, ¿vale? En plan, es esto. ¿Cuántos caballos tiene el juego? ¿De pago? Unos cuantos, la verdad. O sea, de pago todos estos. Y sin pagar un montón también. Hombre, también salió después. Y tuvieron mucho más tiempo para hacerlo. En plan, las skins y tal. En plan, las skins y tal. Así que fue un coño. Pues aprovechamos. He jugado a toda la saca. Tengo pendiente a rejugarlos en PC, pero he jugado a toda la saca. A ver, porque los tiene, pero todos, por desgracia. Guía mi arco. Te pido con todo mi corazón que Cassandra no ahuyente a los animales con sus pisadas estruendosas. Pensaba que no hacía ruido. Si a eso lo llamas, no hacía ruido, me parece que hoy vamos a cenar hierba pisoteada. ¿Bonito altar? Las flores me recuerdan a otros tiempos. Lo que tendría que preocuparte es lo hábil que puedes ser con ese arco. Te he visto cazar. No necesitas mi ayuda. Ah, apuesto que puedes capturar cualquier presa a la que eches el ojo. Suena a desagreo. Ven, el Ibiza es veloz. No cazaremos nada como nos quedemos de pie charlando. También en el Origins y el Odyssey tiene sentido que sea más tosco. O sea, en los antiguos assassins se supone que es gente entrenada, ¿sabes? O ladrones o cosas así. Que tiene sentido que aprendan a hacer las cosas lo más rápido posible, ¿sabes? No es una preciosidad. Sí. Ahora enséñame cómo usas ese arco. PC. Ahora mismo estamos en PC. Se te da muy bien el arco, entre otras cosas. Vale. 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 Poco a poco Y falta uno Falta un Ibise Por favor A ver, yo soy muy de Tom Clansys Pero mi saga Favorita es Assassin's Creed Sabes, en plan No te podría decir Un solo juego Porque Me he jugado Casi todos Desde lo más Lo más antiguo que te puedas Imaginar A lo más nuevo ¿Qué? Gracias a ti Mi gente tendrá su alimento Y los dioses recibirán su sacrificio Cazas muy bien ¿Por qué querías que viniese contigo? No te hagas la inocente Entre nosotras hay algo Aunque sé que no debería hacer nada Porque ya amas a Taletas O eso es lo que creía Hasta que llegaste La caza me despejó Y he podido pensar en las palabras que hemos cruzado ¿Y eso es bueno o malo? Conozco un lugar muy tranquilo Junto al agua Estaríamos solas ¿Cómo lo ves? Vamos a la playa Soy toda tuya Vamos a la playa Vamos, gira El pueblo de Delos ha sufrido mucho Es la primera vez que me siento feliz Desde que comenzó la guerra Puedes compartirlo con tu gente Esta isla merece la paz Igual que tú ¿Y qué va a ser de ti? Cuando acabe esto No nos vendría mal Un par más de manos capaces Mi viaje aún no ha terminado Aunque algún día me asentaré Puedes hacer muchas cosas, mis dios Pero asentarte Tengo mis dudas ¿Otro desafío? Bye Deja de esperar a ser feliz en el futuro Cuando tienes la... No Y el pirata Con un cuchillo en mi cuello Y otro en mi vientre Me dice ¿Cómo quieres tu muerte, mis dios? ¿Rápida o lenta? Dioses ¿Y qué hiciste? Estaba tan centrado en mí Que no notó mi lanza en su pierna Estaba muerto antes de saber Que había pasado ¿La pierna? Un truco que aprendí de mi mater ¿Por qué es tan fácil hablar contigo? Porque hemos tenido vidas parecidas Con los mismos problemas Aunque creciésemos a tanta distancia Te deseo, Cassandra Aquí Y ahora Bajo las estrellas Te deseo desde la primera vez Que te vi Comemos la boca Otra más Yo he perdido ya la cuenta ¿Con cuánta? ¿Con cuánta gente? Sin duda Mikonos es mi isla preferida Y tú eres mi mis dios preferida Uf Taletas debería saberlo Si no Sería lo más Ético Pero al mismo tiempo Yo soy de los que dicen Que si vas a hacer daño A alguien a Drede Porque técnicamente No son Pareja Soy de los que piensan Que es Que es mejor No contar nada No puedes contarle esto a Taletas Lo sé Lo haré a su hora De momento Tiene que centrarse en la rebelión Y nosotras Pero antes Coño Ah bueno Ah bueno Vale, vale Segundo round Total, eh No se ha quedado tranquila, ¿no? Y ahora Después de eso Vamos con Taletas Vamos 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 Vale Hola lobo O estás a tiempo de sobrevivir ¡Espartano! Muchos hermanos cayeron ante esos perros de Atenas ¡Pero seguimos aquí! Buen discurso Discursos dan en Atenas En Esparta damos órdenes Si yo estuviese a tus órdenes ¿Qué me ordenarías hacer? Lo mismo que a mis hombres Que maullados o ensangrentados Nunca retroceden Bueno ya que estamos La otra no se podría quejar en ningún momento Magullado o ensangrentado Eso tiene arreglo Mi corazón se acelera Mis dios Pero... Pero navegué hasta aquí por Kira Estoy luchando por ella De momento Si lo que quieres es tomar estas islas para ella Vas a necesitar más soldados Nunca llegarían aquí con vida La armada Ateniense es demasiado poderosa Y nuestro barco se... Ay no El mío no ¿Te enfrentarías a ellos en mar abierto? No sé si eres valiente o temeraria La Adrastea y yo hemos salido de cosas peores que cuatro barcos atenienses Luchas como el mismísimo Aquiles Pero ni siquiera tú podrías con toda una... Vamos a terminar acostándonos con los dos al mismo tiempo Un tri Al irme dejé a bordo del barco un yelmo Era de mi pater No te estaría refiriendo a este yelmo, ¿verdad? Lo encontraste Me ha salvado más veces de las que recuerdo Llevas aquí tiempo suficiente ¿Cuántos barcos protegen Delos? No podrías hundir a todos Basta con abrir un hueco entre sus patrullas Suficiente para crear confusión ¿Tanto significa para ti el yelmo de tu pater? Se lo quitó Al cadáver de su padre en el campo de batalla de las Termópilas El mar es muy grande ¿Dónde se hundió tu barco exactamente? En algún lado de la costa norte de Mykonos Veía el fuerte milicíades al volver nadando a la orilla Los tiburones tendrán la barriga llena cuando acabe Ah, con destruir tres barcos sirve Buah, fácil Esto es a lo que me refería cuando estábamos haciendo el mapa Que dije Va a haber un montón de misiones que va a ser como ¿Te refieres a esto? Remeros a sus costos Ah, que sí Super bonito, tío Ok ¡Suscríbete! 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 ¡Está la nuestra! ¡Está la nuestra! ¡Lo partimos! ¡Lo partimos! ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Madre! ¡Sólo soy escondida para figurones atelienses! ¡Necesito! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ale! 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 ¡Hostia! ¡Paula! ¿Eso es en serio? ¡Técnicamente no! ¡Paula es! ¡No! 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 ¡No te tiene que salir! ¡Paula! ¡Eso te sale en el propio directo! ¡Me cago en Dios! ¡Sí! ¡Ahora no! ¡Ahora lo he quitado yo! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Ale! 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 ¡Ahora no está puesto! ¡Hostia! ¡Pues ni puta gracia eh! También tengo que decir Porque eso me causa problemas gracias por avisar tío porque eso puede generar ha sido bastante triste como se ha roto tío pues lo he quitado antes de empezar directo y se ha vuelto a poner por qué el cuerpo se me ha puesto ya tío porque llevo casi una hora no pero eso repercute en cuanto lo haces o sea mejor tarde que nunca no no puede ser ni tarde ni nunca no debe ser nunca la diferencia hago un dios sin su puta madre perdón cambiemos de tema no voy a hablar del tema vale nada por algo de ver nada por algo de ver que no me hagas que no me hagas nada por algo de ver no me hagas no me hagas nada por algo de ver Gracias. 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 Vale. Aún así, déjame algo de sangre ateniense. He de saber dónde encontrarlos. Los espías de Kira los han localizado a los tres. Uno vigila la cantera, otro está acampado cerca. ¿Y el tercero? Ese no lo sabemos. Quiero nombres, Taletas. Tisandro está al mando de la guardia ateniense de élite. Polemión es su estratega, y el último, el general Neocles, ha desaparecido. Cuando mueran los cuatro comandantes y lleguen más espartanos, habrá sangre de sobra para todos. No te digo, con la vida que te queda, te mato directamente y ya está, ¿sabes? A ver... A ver... Fíjate tú, yo pensaba que me iba a mandar a algún sitio. ¿Qué no? Ah, aquí. Vale, es que es... Ya he matado a dos de tres. Hago la comprensión. Vale, porque aquí ya no tengo que hacer nada, entonces... No parece. Vale. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque una de las cosas que tiene hacer el mapa es que te cargas a los Polemarcas. Sí o sí. No. 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 No.